bienvenidos que tal gente espero que todos estéis fenomenal fijaros yo hoy traigo cacharrito y un cacharrito que sí casi no cabe en el plano darle las gracias a phillips por cederme el producto para que os lo pueda enseñar se trata de un monitor monitor phillips monitor gaming de la serie momentum vale serie momentum dedicada a monitores para videojuegos aunque también lo vais a poder utilizar para temas profesionales como luego veremos en el análisis en este caso se trata del modelo 27 m1 f 58 pero dependiendo la región lo vaya a encontrar como 5800 barra 00 5800 barra 01 pero es el 27 m1 f 58 monitor 4k monitor de 27 pulgadas con 144 hercios de tasa de refresco y un milisegundo de tiempo de respuesta entre otra serie de cosas que luego en el análisis pasaremos a ver ahora de primera que vamos a hacer podemos hacer un pequeñito unboxing vamos a hacer la instalación montaje ver que trae que nos ofrece materiales etcétera y luego ya pues haremos una completa review y un análisis más completo así que si no te lo quieres perder ponte cómodo porque esto empieza ya pues bien vamos a ir viendo ya las cositas que nos trae por un lado una etiqueta que nos confirma lo que os comentaba al principio que se trata de un monitor con un panel nano ips se trata también de un monitor con resolución 4k 3840 x 2160 con una tasa de refresco de 144 hercios nos confirma que tiene una certificación display hdr 600 podemos utilizar el multiview que luego lo veremos también todo eso lo veremos después luego aquí este papelito que no nos dice nada aquí un pequeño manual de instalación que bueno no debería de ser muy complicado pero nunca viene mal bueno aquí pues la etiqueta de lo que consume y bueno pues aquí nos dice lo que trae el panel trae la base todos los cables que trae trae un cable hdmi 2.1 trae también un display port trae también un cable usb tipo a usb tipo b por si queremos conectar alguna impresora disco duro externo etcétera y el cable de alimentación y bueno aquí pues te indica más o menos como es la instalación que ahora lo vamos a ver rápidamente bueno aquí el manual tocho de información muy bien bueno vamos a ir sacando las cositas este es el cable display port 1.4 aquí tenemos el cable usb tipo a usb tipo b que mucha gente este cable cuando lo ve se queda un poco pillado no sabe que es vale porque por este lado sí que ve que es un usb normal pero aquí ve que es una conexión un tanto rara vale pues esto es un cable usb 3.0 compatible con 2.0 que por este lado es un cable usb tipo a normal el que todo el mundo conoce y este es el que tú vas a poder conectar pues como digo a servidores e impresora discos duros externos etcétera y bueno pues no viene mal luego por aquí viene esto esto que es a esto va a ser el los de los auriculares imagino efectivamente bueno ahora lo veremos que como digo ahora veremos también luego cable de alimentación y el transformador que es bastante gordo bastante tocho pero bueno los he visto más gordos no creáis vale y aquí también camuflado el hdmi además es un cable hdmi de los buenos vamos que tiene certificación y nos asegura de que es un cable hdmi 2.1 que nos va a asegurar el ancho de banda que necesitamos para los 144 hercios y toda la serie de cosas que nos ofrece la tecnología hdmi 2.1 vale esas cositas por ahí y ahora luego por aquí pues por un lado tenemos la base imagino efectivamente esto es la base la base materiales de construcción muy bueno vale escucháis esto no es plástico y aquí que aparece que no sé si se va a ver aquí momentum no se nota mucho vale y aquí philips philips y se ve más pero la serigrafía de momentum cuesta verla está muy guay lo que es la base está muy chula no pesa nada vale ok muy guay otros monitores pesan bastante esta base no pesa absolutamente nada y luego aquí en philips sobre todo que esto también ya se extendió a muchos monitores incluyen esto que puede parecer una tontería mucha gente pero no necesitamos de ningún destornillador para apretar el brazo con la base sino que manualmente lo vamos a poder apretar vale esto se mueve hacia arriba veis se mueve hacia arriba a ver si lo muestro así se mueve hacia arriba y ya con la mano pues se aprieta y se vuelve otra vez para abajo bueno pues esto sería la base y luego aquí pues tendrá que venir el brazo con la parte trasera pues bueno lo que es el brazo más el soporte trasero para colocar ahora el panel no pesa mucho o sea es un material es aluminio pero no pesa mucho me encanta se maneja súper bien además el brazo es finito no como otros brazos que son muy gordos muy grueso vale este está bastante bastante guay y luego aquí pues podemos ver para el tema del cableado vale para meter aquí no es que equipa muchos cables pero algunos cables podemos meter por ahí para tenerlo un poquito más organizado pues nada tan sencillo como hacer así como hemos dicho que esto se coloca súper cómodamente de manera manual sin necesidad de destornilladores pues hacemos así levantamos la mueca para arriba y una vez que está para arriba pues tan sencillo como hacer así vale nos aseguramos que esto esté bien encajado y le damos vuelta con la mano hacemos un poquito de fuerza y ya estaría una vez que esté listo la mueca la metemos otra vez para abajo y listo compruebo que efectivamente esto se ha quedado anclado y listo o sea lo que es la instalación super fácil vale como habéis visto súper súper fácil y ahora ya lo que nos queda es meterle el monitor y bueno pues ya lo único que nos queda es coger nuestro estupendo panel y montarlo en el brazo que ya tenemos perfectamente preparado instalado una cosita también para que la sepáis en la parte trasera en la parte de la zona de besa de 100% milímetros aquí tenéis no es un interruptor vale sino que pulsáis para arriba así y automáticamente se descuelga el monitor por si lo queréis sacar por si lo queréis meter en la en la caja otra vez etcétera pues con ese pequeño interruptor pues lo podéis desenganchar y nada pues lo dicho vamos a coger el panel y lo vamos a montar esto ya lo tenemos preparado lo voy a poner tal que así y luego cogemos el panel que no pesa en exceso se puede manipular bastante bastante bien es un panel de 27 pulgadas y no incluye sistemas de iluminación rgb eso hace que pese bastante menos así que nada buscamos los anclajes en su sitio ahí y ahí y listo muy fácil se puede girar y va fino fino muy bien me gusta cómo va se puede inclinar sigue yendo fenomenal la verdad muy muy bien se puede rotar o pivotar como lo queráis llamar además que fijaros con un dedo suave suave la verdad que esto va muy muy bien lo podéis poner totalmente en vertical y luego pues también tiene ajuste en altura que con un dedo gente va suave con un dedo para abajo y con el otro para arriba esto la verdad que me ha gustado mucho va suave suave esto está muy bien engrasado y va muy bien así que funciona fenomenal el sistema este para el tema de la ergonomía y bueno a mí el monitor hasta este minuto la verdad que me está gustando mucho materiales muy buenos vale esto no es plástico todo un bastante bastante bueno quitando el tema de que no tiene sistema de iluminación rgb que alguno a lo mejor eso puede ser un handicap el conjunto en total pesa unos 6 kilos 100 vale no es mucho y además digo que en conjunto por separado pues por eso se puede manipular tan bien y luego conexiones y bueno por la parte de atrás que nos vamos a encontrar bueno pues por un lado el tema del organizador de cables que yo particularmente soy más partidario del tema del agujerito en medio aunque bueno aquí entiendo también que lo que es el brazo no es muy grueso y puede ser la mejor opción esto ya digo que es de muy buena calidad en lo que es el panel trasero de color negro con textura veis que tiene una pequeña textura aquí sí que se nota que no es de buena calidad diría que es algún tipo de plástico luego nos encontramos en lo que es ya el típico joystick a día de hoy que va genial la verdad que te va a servir para controlar y manejar el menú osd del monitor no vas a encontrar ningún botón físico más solamente tenemos el joystick y luego aquí abajo a la derecha tienes un led indicador que te va a decir si está apagado del todo o está en stand by luego aquí podéis ver muy importante por si queréis desacoplar o desenganchar el panel del brazo esto lo pulsáis hacia arriba bueno y bien pues en cuanto a conexiones tiene dos conexiones display por 1.4 dos conexiones hdmi 2.1 y en el otro lado tiene cuatro conexiones usb de tipo a usb 3.0 y una conexión usb de tipo b por si quieres conectar algún tipo de impresora servidor etcétera y también tiene salida de auriculares lo que no tiene es conexión usb c y luego también como podemos ver aquí a ambos lados cuenta también con altavoces aquí vemos uno y en el otro costado vemos el otro son dos altavoces básicos de 5 vatios o sea que no esperéis la mejor calidad pero sí que a mucha gente le saca de un apuro que el monitor ya traiga los altavoces incorporados y cuenta también con un bloqueo Kensington para amararlo y que no te lo robe nadie aquí en la base por un lado tenemos aquí una serigrafía donde pone momentum la gama momentum y aquí en el otro lado marca Philips a mí lo que es la base el brazo la verdad que me ha gustado mucho y ahí y ahí y ahí Apartado gaming. Apartado gaming. Apartado gaming. Apartado gaming. Gracias por ver el video. Y si vas a poder disfrutar A la hora de jugar La calidad de imagen no se queda atrás Y es realmente buena Podrás ver unos colores vivos y nítidos Para disfrutar de los contenidos que más te gustan Pero además También podrás sacarle partido A la hora de realizar trabajos de diseño O tareas más profesionales Porque cubre el 98% en el espacio de color De CYP3 El 100% en S-RGB Y el 93,1% en Adobe RGB Y además Algo que me ha sorprendido mucho Es que tiene unos ángulos de visión Muy, muy conseguidos Y si tu duda es Si este monitor tiene bleeding O también conocido como sangrado O fugas de luz Pues decirte que como todo panel LCD retroiluminado No está a salvo de ellos Pero no se observan problemas destacables En este aspecto Salvo si en algún momento Pones toda la pantalla en negro Es posible que se hagan más visibles Si hay algún objeto blanco Muy luminoso en pantalla Pero por lo general Es algo que no se aprecia Salvo en este tipo de situaciones Que no son las más habituales Y en cuanto a problemas de banding Pues deciros que no tiene ninguno Los degradados como se ven en pantalla Se hacen de forma muy lineal También gracias a esos 10 bits De profundidad de color disponible Que hacen que el monitor tenga Todos los tonos disponibles de colores Que le hacen falta Para que no se muestre ningún tipo de franja En los degradados de color Y lo cierto es Que la nitidez Y el calibrado de los colores En este monitor Es un aspecto muy destacado Que a mi particularmente Me ha gustado mucho Y bien En cuanto al menú OSD Que vamos a poder manejar A través del joystick De la parte de atrás Os enseño la configuración De una forma rápida Muy sencillito Si con el joystick Pulsáis hacia la izquierda Os va a aparecer El menú del Smart Image Que os va a servir Para configurar Diferentes perfiles De color Etcétera Vale Lo va a ajustar Dependiendo si yo quiero Pues jugar a un juego de estrategia Un juego de carrera A un FPS Etcétera Luego Aquí en este mismo menú También tenéis el modo De azul bajo Esto es para evitar La fatiga ocular Que luego en otro apartado También se puede quitar Esto es para la lectura Que lo pone todo En blanco y negro Para facilitarte Si quieres ponerte a leer El Smart Uniformity Lo que hace es que Optimiza el brillo Automáticamente De una forma automática Y luego importante Aquí gente El Smart Image Es este panel Estos son los perfiles Que aparecen de forma Pues general Pero que pasa Este monitor Tiene HDR 600 Si yo por ejemplo Me vengo aquí A las opciones de Windows Aquí fijaros Que el HDR Lo tengo quitado Pero Si yo lo activo Vamos a activarlo No olvidéis Que este monitor Tiene certificación BESA HDR 600 Ya lo he activado Y ahora que pasa Pues ahora lo que pasa Es que si yo vuelvo Otra vez al menú Del Smart Image Fijaros Ahora tengo Smart Image HDR Y todos los perfiles Que me muestra Son perfiles Que utilizan ¿Veis? Display HDR 600 Este monitor Te va a dar Picos de 600 Night de brillo Que es una barbaridad Una burrada Y esto Vas a poder Disfrutarlo A nivel de juego Y a nivel de ver contenido ¿Vale? O sea No olvidéis Que esto lo podéis poner En HDR Que para ello Previamente Os tenéis que venir a Windows Esto es en Windows 10 ¿Vale? Pero otras versiones de Windows Será muy similar Y para todos aquellos Que tengáis un panel Con HDR 600 Que ya es un HDR Respetable Pues A lo mejor No lo estáis disfrutando Y simplemente Teneis que iros aquí A Windows A la configuración De la pantalla Y lo activáis O lo quitáis ¿Vale? Bueno Eso En cuanto al tema De pulsar Hacia la izquierda Lo que es El Smart Image Luego Si pulsas Hacia arriba Nos van a seguir Las entradas Aquí Me muestra Pues que tengo Dos HDMI 2.1 Y que tengo Dos Displays Por 1.4 En este caso ¿Vale? Así que Ahí tengo las entradas Que yo en función De donde tenga el cable Lo que yo quiera visualizar Pues le digo Que me salga la imagen Por la entrada Que tenga conectado El cable Muy bien Eso es si pulso hacia arriba Luego si pulso hacia la derecha O si pulso hacia abajo Nos aparece el mismo menú Este es el mismo menú Pero más general Aquí ¿Qué vamos a poder hacer? Bueno Aquí Bastantes cositas Tenemos Primero El apartado de juego Los ajustes de juego Que nos muestra El Adaptive Sync Muy importante Tenerlo activado Para poder disfrutar Del VRR De la frecuencia De refresco variable ¿Ok? Así que Esto Muy Recomendable Esto Recomendable Siempre Activado Ahora ya está activado Luego Si queremos poner Un punto de mira Si nos interesa Luego Retraso De entrada Bajo Que tenga Un input lag Muy bajito Pues aquí De igual forma Esto Interesa Tenerlo Activado Y luego Respuesta Inteligente Pues esto Para tener Un tiempo De respuesta Lo más rápido Posible Rápido Más rápido O el más rápido Dependiendo Del juego Al que vayamos A jugar No es lo mismo Jugar a un shooter Que jugar a un juego De estrategia No tiene nada que ver ¿Vale? Pues desde aquí Igualmente Lo ponemos En el más rápido Por ejemplo ¿Vale? Ahora ya está activado Y luego Por último Tenemos el smart frame Que lo que hace Es que Te va a resaltar Cierto tipo De zonas En la pantalla Si estás jugando Te interesa A lo mejor Enfocarte O que visualice Más un objeto Que otro ¿Vale? Pues eso también Te va a ayudar Para el tema De los juegos Esto en cuanto Al tema De los ajustes De juego Que habéis visto Bastante facilito No tiene Mucha complicación Luego por ejemplo Tenemos el modo De azul bajo Que lo podéis activar Desde el smart Image Igualmente Esto pues Cada uno Ya esto es cuestión Personal Pero esto es Para toda la fatiga ocular ¿Vale? Luego Si le damos abajo Nos vuelve a mostrar Las entradas Que tenemos De imagen Para conectar El cableado Las versiones De HDMI Bueno Versión O velocidad Más bien Aquí Si os fijáis Me da la opción De ponerlo a 144 No es lo mismo Jugar en consola ¿Vale? Por ejemplo Que voy a llegar A 120 Que por ejemplo En PC ¿Vale? No es lo mismo ¿Vale? Podemos llegar A los 144 Hz Pues desde aquí También Lo podemos configurar ¿Vale? Que Interesaría ponerlo Obviamente A 144 Me voy arriba Y Lo pongo a 144 Muy bien Luego Más cositas Apartado de imagen Bueno Aquí ya hemos visto Lo que es El Smart Image Que ya os lo he enseñado De forma Predeterminada A lo mejor Os lo encontráis Sin el tema Del HDR Quizás No lo ha detectado Porque Windows Lo tiene quitado Pero ya sabéis Que lo podéis Vosotros Activar Desde Windows Luego Aquí vais a poder Configurar Todo el tema Del brillo El contraste Y la nitidez De hecho El contraste Puedes ponerlo Para que sea Un contraste Inteligente Se puede activar También Y luego Por último Pues también Vamos a poder Calibrar Los tonos Gamma Vais a tener Cinco perfiles Pues esto ya Es cuestión personal Poner Ir probando Cual os gusta más O cual se os ve mejor Luego El tema Del Del PVP Que esto es para Partir la pantalla Por ejemplo Le voy a dar Vamos a activarlo Por si quiero Meterle dos fuentes De imagen Con la pantalla Partida En un lado Me va a mostrar Eso Y si yo por ejemplo Ahora conecto Otra cosa Pues Me mostrará La otra Aquí Y bien Pues aquí Veis como tengo La Play En la parte derecha Y yo puedo entrar En mi perfil Como ha detectado El monitor Me va a decir Que configure El tema Del HDR Y ahí la tengo Obviamente Esto está enfocado A otro tipo De cosas Pero bueno Que sepáis Que esto puede venir Muy bien A nivel de trabajo O cierto tipo De tareas Que te puedan venir Muy bien Pues simplemente Con este caso He conectado El otro HDMI En otra de las conexiones Que tengo libre Activo El modo De pantalla Partida Y tengo Dos fuentes De imagen Independientes Que no ¿Qué no lo quieres? Pues Volvemos aquí Otra vez Al PVP Y lo desactivamos Y luego ¿Qué más cositas Podemos ver aquí? Bueno Pues tenemos también El Smart 6C Para ajustar la pantalla Bueno Aquí estamos En una pantalla De 27 pulgadas Que tiene una relación De aspecto De 16 noveno Pero bueno Puedes cambiarlo Tema del audio Recordar que este monitor Tiene dos altavoces Básicos Dos altavoces De 5 vatios Pero bueno Mucha gente Le puede venir bien Pues aquí lo puedes ajustar También Lo que es el tema Del audio El tema del color Para que podáis configurar La temperatura Y algún que otro parámetro Pero que ya digo Que a nivel de colores Está muy bien Recordar que tiene también Profundidad de color De 10 bits Y se ve realmente bien Luego el tema de idioma Bueno Los ajustes del propio menú Si queréis hacer Algún tipo de cambio Y bueno Aquí pues Para recibir notificaciones Para resetear Y para que nos dé Información De el monitor Número de serie Modelo Etcétera Pues gente Esto ha sido todo En cuanto a este estupendo Monitor de Philips El 27M1F5800 Muy recomendable Estamos hablando De un monitor De una gama De precio Bastante ajustada Tiene mucha competencia Eso sí Pero el precio Que tiene Puede hacer Que te pueda llegar A interesar Porque te ofrece Muchas cositas buenas Muy buen monitor Le hemos pegado Un repasito Un buen análisis Que espero Que os haya gustado Si es así Pues es el like Grandote Grandote Y si tenéis Cualquier tipo de duda Cualquier inconveniente O consulta Respecto al monitor Que no te haya quedado claro Pues no dudes En dejármelos En los comentarios Y trataré De ayudaros Lo máximo posible Por lo demás Yo os espero En un próximo vídeo Que será muy prontito Seguro Si no te has suscrito Pues estás invitado Y si ya lo has hecho No dudes en activar La campanita Para no perderte nada Nos vemos gente Bye bye Chau 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 Chau